El mercado internacional, una oportunidad a mi alcance para reactivar mis ventas. Mi nombre es Rodrigo Armendariz, fundador y presidente de Axort Inc., acelerador internacional de negocios con sede en Washington, D.C. El primer trimestre del 2020 ha cambiado para siempre el ambiente económico mundial. Nuestro principal objetivo el día de hoy es adaptarnos e innovar para mantenernos en operación. El mercado local y regional se van a recuperar, pero nuestras mejores oportunidades se encuentran en Norteamérica, un mercado de alto consumo. Entendamos el mercado, validemos nuestros productos, realicemos los ajustes necesarios y trabajemos una estrategia de comercialización internacional. El mercado de Estados Unidos es un mercado de 330 millones de consumidores potenciales y una cultura sin igual de consumo que está a tu alcance. Continúe escuchando para aprender paso a paso cómo aprovecharlo. Desaceleración económica y en algunas industrias paro total. Se viene un consumo cauteloso en el que surgen muchas oportunidades, pero hay que estar listos para aprovecharlas. Hablemos desde ahora del costo de explorar el mercado internacional, uno de los principales obstáculos en la cabeza de los empresarios, al pensar en una expansión de canales. Hoy representa mayor riesgo a apostar y esperar a la recuperación local y regional que explorar canales nuevos con gran potencial de compra. Estados Unidos es un país con un mercado que, salvo algunas pocas excepciones, representa un mercado mucho más atractivo que toda la región. Mayor población con mucho mayor potencial de compra son dos variables que deberíamos de tener siempre en mente al decidir en dónde vamos a poner nuestros esfuerzos de comercialización. Actualmente es factible validar el mercado y comenzar a comercializar en pocos meses. El tiempo depende del producto o servicio y de la etapa en la que se encuentren para poder ser comercializados con éxito. El costo depende de la situación actual de tu oferta exportable, pero te aseguro que está a tu alcance de validar el mercado y entender el retorno de inversión de tu iniciativa mucho antes de que esto represente un riesgo. Allí las ventajas de nuestro proceso modular de cinco pasos. Queremos que vendas mejor y más, más volumen de producto con mejores condiciones. La mayor ventana de oportunidad es corta. No hay mejor momento para preparar nuestra oferta exportable que ahora. tengamos claros cinco pasos para aprovechar el mercado y no sólo mantener nuestra operación, sino sentar las bases para el desarrollo de nuestra empresa y sus nuevos canales de comercialización internacional. Primero, diagnostiquemos en dónde estamos al día de hoy. ¿Qué es lo que está pasando en la empresa? ¿Cuáles son nuestras fuerzas? ¿Qué capacidad operativa tenemos? ¿Realmente cuál es nuestra foto actual? ¿Cuáles son todos los recursos de los que disponemos? Una vez que tengamos claro eso, pasaremos a la siguiente etapa en la cual definimos cuál es la oferta comercial. ¿Qué soy capaz de ofrecerle al mercado? ¿Cuáles son los productos o servicios en donde creo soy competitivo? Una vez definida nuestra oferta comercial, podemos pasar a desarrollar nuestra oferta exportable. ¿Cuáles son las diferencias? La oferta comercial se puede ofrecer y comercializar con éxito en el mercado local. La oferta exportable necesita tener las características que nos va a pedir el mercado al que queremos exportar, en este caso el mercado de Estados Unidos o el mercado canadiense. Una vez que tenemos definida nuestra oferta comercial, desarrollamos nuestra oferta exportable, estamos listos para salir a validar el mercado. Desde mi punto de vista, el paso más importante de todo el proceso. Vamos a llevar nuestra oferta exportable a compradores potenciales y directamente les vamos a preguntar si están interesados o no. si están interesados, bajo qué condiciones están interesados y si no están interesados, queremos entender cuáles son las razones por las que no quieren comprar nuestro producto o servicio para que entonces regresemos, realicemos esos ajustes y podamos regresar al mercado y ofrecer el producto con éxito. Ya definimos la oferta comercial, ya desarrollamos la oferta exportable, validamos con compradores potenciales y entonces estamos listos para preparar una estrategia de comercialización de acuerdo a mi capacidad de producción o de servicio. Uno de los grandes mitos del mercado de Estados Unidos es que es demasiado grande y necesito ofrecer un volumen impresionantemente grande para atacarlo. No es verdad. Podemos atacar segmentos del mercado, que es lo que la gran mayoría de las empresas hace. Podemos escoger una región o hoy en día con las herramientas en línea podemos identificar exactamente cuáles son las tendencias de consumo de nuestro producto o servicio y atacar específicamente ese nicho. Cinco etapas. Diagnóstico, definición, desarrollo, validación y comercialización. Actualmente, la mayor tendencia en el mercado de Estados Unidos es la comercialización en línea. Parece obvio, pero el hecho de que no tengamos que estar en contacto con alguien más ha abierto oportunidades verdaderamente impresionantes en este segmento. Para poder aprovechar este segmento, existen numerosas herramientas y aunque se requiere de ciertas habilidades para su promoción, es mucho menos costosa y mucho más eficiente para arrancar que cualquier otro medio tradicional. Ahora hablemos un poco de las oportunidades que se han generado a raíz de la pandemia mundial. En número uno tenemos definitivamente las tiendas en línea. ¿Por qué? De nuevo, porque existe este distanciamiento social. Si puedo comprar algo en línea y realizar el envío sin tener contacto con alguien, la gente está protegida y por ende, la oferta o el mercado para esto no ha dejado de crecer desde que se veía venir que iba a haber este problema del distanciamiento de acuerdo a lo que se había visto en otros países. ¿Qué puedo ofrecer en una tienda en línea? Pues, literal, gran mayoría de los productos y servicios. ¿Qué se necesita? Hay muchas herramientas hoy en las que puedo ofrecer mi producto y entender quiénes son los que están entrando a ver mi información, aprender de ellos para estar realizando ajustes y poder aprovechar mucho más rápido el mercado. Hay tiendas muy, muy, muy eficientes en el mercado y hay herramientas que nos facilitan bastante la creación de una tienda propia. Obviamente existen retos. Como en todas las otras oportunidades que vamos a hablar hoy, el más importante de los retos es hacerle conocer el producto o servicio al cliente final. Una vez que hemos logrado hacer eso, entonces estamos listos para empezar a aprender de nuestros clientes, acercarlos más y más a nuestra tienda y ofrecerles el mejor servicio posible. Por supuesto, alimentos tiene muchas ventajas en este momento. En cuestión de servicios, todo lo que tenga que ver con entretenimiento en casa, pero ese sí es un poco una oportunidad que va a ser relativamente pasajera. Alimentos, productos de sanidad, temas médicos, prevención, mejora de la salud, todo lo que podemos ofrecer en línea en este universo, en este momento, es una oportunidad grande. También la consultoría en línea, por supuesto, el ofrecer servicios de freelancer son altamente competitivos y el mercado de Estados Unidos es muy abierto a eso por un tema de costos. Ofrecer clases en línea de acuerdo a una habilidad muy específica que tengan y en general todo lo que represente conveniencia pura para el consumidor. Lo que esté listo, en lo que menos tiempo tenga que dedicar, lo que sea más competitivo en precio, eso es lo que hoy tiene un mercado mucho más grande. Es muy importante que tengan en cuenta algo. No gana el mejor producto, gana el que la gente conoce. De ahí la importancia de la mercadotecnia en línea, que es de lo que vamos a hablar a continuación con algunas de las herramientas para la operación y venta que les recomiendo. Lo primero es que tengan un control de sus nuevos clientes. Tener un CRM o tener un representante en el mercado es extremadamente importante porque él va a ser sus ojos o el CRM va a ser la herramienta que les permite entender a quién le están dando seguimiento, cuáles son los pendientes y cuáles son los recursos que necesitan para cada uno de los clientes potenciales. La comunicación debe ser extremadamente clara con su equipo. Hoy es un reto porque todos estamos a distancia. Entonces, aprovechen las herramientas que hay para tener videoconferencias, por supuesto, llamadas, mensajes, lo que sea necesario para que todo el equipo sepa que están haciendo una iniciativa nueva y que tienen objetivos muy claros hacia la creación de nuevos canales internacionales. Su presencia en redes sociales es extremadamente importante y está directamente relacionado con el tema que hablamos un poco antes de la mercadotecnia digital. Tenemos que enseñarle al cliente potencial que existen y la herramienta más barata el día de hoy es el aprovechamiento de sus redes sociales y una estrategia clara a través de mercadotecnia digital. De nada sirve tener presencia en Amazon o en cualquier otra tienda en línea si el cliente no sabe que existen. Recuerden que son uno de miles de resultados que se van a ofrecer o que Amazon o cualquiera de estos portales ofrece a menos que sea una tienda especializada de acuerdo al producto o servicio que ustedes están ofreciendo. Sin duda es un momento de incertidumbre. Paremos, respiremos, pensemos y actuemos de acuerdo a las características de nuestra empresa y las nuevas oportunidades en el mercado. Existen herramientas sencillas de aplicar a nuestro día a día para acelerar el desarrollo de nuestra empresa y entender la mejor manera en la que podemos competir en el mercado. Aprovechenlas. Es el momento de parar para entender de qué manera podemos innovar, mantenernos en operación y poco a poco ir creciendo nuestro mercado de acuerdo a las nuevas oportunidades que nos va a ofrecer un clima económico completamente nuevo. Hasta la próxima y recuerden que podemos vender más y mejor en el mercado de Estados Unidos, pero sobre todo que está a su alcance. Es un mercado con un potencial extraordinario que está a su alcance. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!